Arroz frito con camarones con perna, miren, así quedó calidad Esta es la receta, vamos a usar arroz Una taza y le vamos a poner dos vasos de agua Bueno, ahí está, vamos a poner aceite para el arroz Vamos a poner arroz Vamos a hacer Un arroz frito con camarones, a ver cómo nos sale Esta es una receta nueva Voy a poner dos tazas de agua Vamos a poner una segunda Para que el arroz salga bien, bien cocidito Solo dos, dos a una es la dos Hay que bajar de volumen, hay que poner a mínimo Así para que cuesta bien el arroz Ya lo hemos bajado a mínimo Bueno, ya nuestros dos ya están listos, miren Ahí está el arroz, dos a una la receta, la clave Ahora vamos a poner a congelar media hora y después vamos a mixar Ahí está nuestro arroz Ahí está, estamos poniendo ya a congelar el arroz Bueno, ahí están los camarones, los camarones tigres Vamos a hacer con una libra de camarones Le vamos a meter carne, le vamos a meter chorizo De todo, le vamos a mixar nuestro arroz con camarones Mix, le vamos a poner esta vez Le vamos a poner cilantro, cebolla Y este Vegetales también, fricero, le vamos a poner Bueno, ahí están los camarones Vamos a poner al rojo vivo Con tuenos, rayos y centellas, miren Le vamos a sazonar un poquito de suerte Oye, 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 estos camarones están malos Quieren volar A ver, a ver como nos resulta A ver, más o menos tres minutos No más le vamos a cortar a freír Estos camarones Camarones tigres Bueno, ahí le vamos a aumentar el limoncito, miren Como caído del cielo el limón siempre Bueno, ahí están los camarones listos para hacer la combinación Con el arroz frito chino Vamos a agregar seis huevos A ver Un huevo Dos huevos Tres huevos Y así sucesivamente Bueno, vamos a batir el huevo A ver como nos resulta Necesitamos una licuadora Esta es la licuadora automática de canguro, miren Ahí está A ver, vamos a ponerlo Al sartén, miren Esta es una receta Bien antigua Más de mil años de trayectoria El arroz chino Bueno, ahí ya está el huevo, miren Ya está listo Ocho huevos Bueno, ahí están nuestras verduras Ahí están las verduras congeladas Naturales Un mixtado Ahí la van a hacer cocer Por si acaso Todo se tiene que preparar por separado Mira, ahí está el huevo Ahí está el camarón Todo separado Y al último se se mixtea Bueno, ahí está también la carne Carne de res Ahí está también Nuestro mix de verduras Ya está casi listo Vamos a meterle Carne, camarones, huevos De todo Vamos a meter a nuestro mix Chino Bueno, ahí está la carne Ya está lista, miren Ya tenemos también el perol Para chaufear, miren Para hacer nuestro rostro Bueno, ahora sí llegó el momento De chaufear nuestro rostro Chino frito, miren Ahí está Camarones con sus verduras Ya estamos en el proceso de mixtación Un mix Bueno, ahí están Camarones con sus verduras Ahora vamos a meter el huevo Ahora vamos a meter el huevo Ahí está el huevo Ahí está la carne igual Le vamos a hacer un mix Después encima Después encima le vamos a poner el arroz Y ya con esto se completa la misión Ah, falta la salsa de soya Bueno, ahí está el arroz Ya vamos a chaufear, miren Bueno, ahí están las salsas de soya Vamos a agregar Vamos a agregar Vamos a agregar Vamos a agregar un poco de color Vamos a agregar el huevo Ahí está, ya está Ahí está ya Ya estoy dando color Arroz combination, arroz frito con camarones, con jarno Le vamos a agregar cilantro para que le de forma Bueno, así va quedando nuestras dos chaujas, miren Ahí están, ahí están nuestras dos chaujas, un poquito más de soya, salsa de soya Bueno, ahí están nuestras dos chaujas, arroz con camarones, frito, arroz frito con camarones, con carne, con huevo Vamos a presentar, a ver nuestro platazo, a ver, el chef canguro, casi internacional, pero no lo hace Bueno, a ver, ahí está, ahí está el platazo, miren Bueno, no podía faltar la yafita al estilo boliviano, miren ahí está su yafita también con su yaferito Bien, allí estamos listos Bien, ahora mismo Quiero ver nuestro podcast